Tú me dices que me amas con el ar y que todas las noches sueñas conmigo Tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viaja conmigo Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tibidosa que sonroga si te miro Y no sabes lo que pasa en mi cabeza, escucha por favor lo que te digo Yo quiero dar lo que se quede para siempre, algo que solo será una vez en la vida Quiero dejar la huella de ese amor, amor, amor del bueno, si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das en tu candelo, te lo juro no te vas a arrepentir Comencemos por bailar bien suavecito, quiero decirte cuando te amo al oído Te cantarán los prejuicios y los miedos, toma mis alas, ven y vuélate conmigo Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo será una vez en la vida Quiero dejar la huella de ese amor, amor, amor del bueno, si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol, quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo, si me das en tu candelo, te lo juro no te vas a arrepentir No te vas a arrepentir mi amor, porque yo te quiero así, sí, bonito Claro que sí Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos, dibujar bendita, tu alma en ti, mi nena linda Dámelo por autoridad, de plasmar el fino lienzo, lo más bello de este amor Pa' que me lleve contigo mi nena Quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos, dibujar bendita, tu alma en ti, mi nena linda Para enseñarte a volar, descubrir el cielo y sus colores, tú y yo pondremos el mar de las flores La 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 Yo quiero hacer arte en tu cuerpo y tus sentidos Dibujar mentiras por mentir, mi nena linda Quiero dejar la buena de este amor, amor, amor del bueno Si me dejas te lo pido de rodillas Déjame entrar en tu jardín, dámela, llame de tu sol Quiero mostrarte los colores del amor Quiero que sientas como es llegar al cielo Si me das esto que anhelo, te lo juro no te vas a arrepentir Gracias por ver el video Gracias por ver el video